hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de los principales índices bursátiles soy Diego Uterrespera y antes de comenzar nuestro repaso vamos a ver qué noticias realmente han podido bueno afectar o perjudicar a los mercados bueno para empezar vamos a hablar como siempre es hablar de Donald Trump que esta semana ha estado en Europa bueno tenía visita que realizar en Bruselas a ver ahí que decían que decían los primeros ministros y presidentes comunitarios y bueno la verdad que ha llegado un plan muy chulo muy propotente ahí tenemos al nuevo primer ministro francés Macron haciéndole la pelota intentándole a ver si puede cambiar esa política antagónica que tiene sobre el cambio climático ya sabéis que Donald Trump eso del cambio climático ha dicho que él no va a poner un dólar encima de la mesa es más incluso estaba por renunciar a un plan que se había bueno acordado en París precisamente un tratado para luchar contra el cambio climático y que él ya dijo en su momento que pensaba pues en abandonarlo desde luego pues Macron como siempre pues claro como el personaje ahora el guapito de Europa le pasa un poco como parte de ciudadanos aquí en España las ve Rivera no pues claro quiere chupar un poco de cámara y bueno pues haciéndole un poco la cama no la verdad que bueno el tema del terrorismo sí que le puede interesar Estados Unidos en cierta medida le puede interesar no aunque ahí tenemos por ejemplo el atentado que había en el Reino Unido en Manchester que bueno la policía británica se ha puesto y sobre todo la primera ministra británica más bueno se tiraba de los pelos porque desde Estados Unidos han filtrado pues ciertas imágenes que bueno pues tenían que ver con la elaboración del explosivo y que de luego pues los servicios de seguridad británicos pretendían mantenerlo pues de forma de momento oculta no pero bueno había un referrafe típico no entre Estados Unidos y Europa pero llamativo porque el Reino Unido es un gran aliado de los Estados Unidos muy llamativo no entonces tenemos allá Macron haciéndole la pelota nuestro presidente Mariano Rajoy se hizo la foto vamos fue de pasada y pararon dos palabritas y bueno lo suficiente como para que aquí los medios de comunicación hacia la derecha digamos el gran encuentro interestelar entre Donald Trump y Mariano Rajoy no pero no había mucho más no entonces también hemos tenido esta semana pues que las declaraciones de Draghi presidente Banco Central Europeo que decía que iba a mantener los tipos cero a pesar de la protesta de los bancos fondos de pensiones y aseguradoras como siempre ellos pues quieren chupar 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 y Draghi le ha dicho que nada de tanto chupar es que ya ganan bastante que en todo caso que se quieren aumentar sus beneficios que recorten gastos así de claro lo ha dicho no con lo cual bueno pues se han llevado un chasco en los bancos y evidentemente pues ha habido por cierto temor en el sector bancario europeo esas dudas pues eso sí que se ha visto manifestado desde luego en los mercados europeos también pues Draghi se mantiene fiel a su estrategia monetaria que según él está dando buenos resultados a nivel macro eso sí es cierto los datos macro la verdad que están acompañando y no se pueden negar no el problema es verlos a nivel micro no al nivel del pueblo a ver si realmente vamos dando pasito hacia delante o vamos a seguir estancado o vamos a dar un pasito más para atrás que también el pueblo pues hay que preocuparse por él no no solamente de buscar esos datos macro a niveles nacionales porque bueno hay que veces que ir hacia abajo hacia la esencia hacia el pueblo que somos realmente los quienes los ponemos ahí en bruselas a ellos para que estén al fin de cuentas poco de te ando yendo en su avión en clase vino y bueno como alguno pasó el partido popular que decía en un momento determinado se dijo de que a lo mejor a los orodiputados se le iba pues a prohibir que viajar a enví y bueno hubo este cierto político que dijo oye pues si yo no puedo volar desde luego unas en lo que se llama sentó bien desde luego cojo y ahora mismo renuncio a seguro diputados porque eso va dentro de mi sueldo me quedé un poco alucinado que necesita hombre para trabajar tiene que estar bien cómodo ahí en el avión es tranquilo y con buen sillón disfrutando de buenas cócteles lo mismo que los que van en clase turista no hay en fin vamos y encima un político español ya ver lo que harán allí en bruxela será para verla sobre todo por el poder que tiene españa es que desde luego españa tiene que imponer allí en europa y vamos que tenemos que imponer lo mismo que imponíamos con zp no daba vamos un respeto bueno en fin tenemos esos problemas ya luego bueno pues en brasil pues tenemos que claro como analizamos esto pues también interesante mirarlo pues en brasil tenemos que esta semana hemos visto como el pueblo salía a las calles a las calles a manifestarse ante los ministerios actos de cierta violencia el ejército ha tenido que salir a las calles la oposición pidiendo la dimisión de temer pero claro claro quién son los que piden la dimisión de temer pues por ejemplo ahí tenemos al principal que nada menos que luise ignacio lula de silva que ya también tuvo que coger el camino y marcharse por cierto escándalo con petrová pero bueno así en brasil es que el que no ha metido la mano la saca eso sería vamos un milagro un milagro no y bueno y ahí tenemos además rusés también esperando la expectativa a ver si también puede volver de nuevo a la política activa no vamos otra que ha tenido tuvo que dimitir precisamente ante la esa moción de censura de del primer ministro y ahora mismo michel temer en brasil no con lo cual es bueno es que escojan donde escojan la pena nos pasa un poco cuando te pones a ver las noticias aquí en españa y te dicen bueno madre mía si es que si el pp es malo te pones a mirar a los políticos catalanes a esa antigua convergencia unión que era bueno una cueva de ladrones yo como andaluz me ponga a mirar aquí está junto a los 100 donde va y desaparece el dinero que va ahí para ayuda a los parados para cursos de formación coge desaparece nadie sabe dónde está ese dinero en lo gracioso nadie sabe dónde está ese dinero y oye no hay responsabilidad política ningún tipo ninguna es que desde luego tenemos unos políticos madre mía hombre aquí en andalucía hay que olvidar que bueno hemos tenido a los presidentes que tuvieron que coger y marcharse bueno ahí nos queda el legado que tenemos ahora mismo susana díaz veremos a ver si un día de esto no nos aparece también implica en algún caso corrupción aunque bueno ahí es aquí los presidentes autonómicos de andalucía se van poniendo a dedos mira que luego dice que hay mucha democracia en el partido socialista y que y que son desde luego son las bases que los eligen o pero son puestos a dedo no no si esta vez ha pillado un bar a palo susana díaz sería que iba a ser secretario general peso y la pura tía por salido con una pata en el culo pero bueno así son las cosas no ha llegado tarde y más a su oportunidad bueno ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son los índices y tenemos por el stand up por 500 marcando como no pues un nuevo máximo histórico a cerrar los 2415 con 82 puntos muy bien una subida un 1,43 por ciento semanal todos los gráficos quiero insistir son todos semanales no son diarios con lo cual les decía un 1,43 por ciento arriba moviéndose en un mínimo de los 2386 con 92 y un máximo en los 2418 con 71 estos 2418 con 71 es un nuevo nuevo máximo histórico uno más no ya como estamos viendo ya ahí tenemos ya ruptura del lateral marcando ya un objetivo teórico teórico no es que yo me lo saque de la manga teórico en los 2483 con 71 ese sería su objetivo teórico insisto podría llegar y darse a vuelta podría subir y no llegar al objetivo y darse la vuelta o podría llegar y superarlo e irse a los 2500 puntos es una posibilidad no es una posibilidad no desde luego si llega a los 2483 más de uno va a estar pensando en los 2500 aunque llega a los 2500 y seguro que habrá más de uno que estará pensando joder como llega a los 2500 puntos me voy a poner aquí corto no bueno ya se está diciendo que por ahí está jorge soro que bueno que está posicionado bajista no pero bueno hay que tener siempre cuidado esta gente no son que un de un día para otro se ponen corto no por ejemplo ya creo que lo comenté en su momento no creo que fue la sala pasada el vídeo de los blues y sobre día bueno en día hay algunos fondos de inversión que se llevan posicionando bajista y aumentando sus posiciones bajistas es decir posiciones cortas desde hace casi dos años desde hace casi dos años fijar el tema esto no es como nosotros los pequeñines no que que abrimos posiciones pues ahora mismo entramos de lleno para lo mejor para buscar ese objetivo teórico los 2483 no no ellos irían pues al mejor un fondo comprando aquí los 2100 aumentando 2200 vuelve aumentado 2300 vuelve a aumentar 2400 esa es la forma que ellos tienen una forma digamos piramidad de ir entrando y desde luego siempre mirando ese largo plazo largo plazo que normalmente nosotros no miramos aquí el pequeño inversor que te dice que va a medio plazo o el pequeño traes que te dice va a largo plazo es porque se ha quedado pillado eso es el 99 99 por ciento de ocasiones porque desde luego yo me encontré con algunos que sí que me dicen voy a largo pero lo más llamativo es que están todos los días pegados a la pantalla y me están diciendo bueno ese hoy se ha movido tal cual que te parece esto el otro y digo yo bueno pero si vas a largo plazo que te preocupa a ti el movimiento diario es algo que no entiendo no que no entiendo igual que esto de largo plazo algunos dicen con él de mitad de que se puedan quedar pillado pues dice no yo que iba a largo plazo no ha quedado pillado y en lo que hay si nos pasa a todos a mí también me ha pasado a mí también me ha pasado lo que pasa que yo no he mantenido eso de decir voy a ir a largo plazo bueno pues me me jodió he tenido que cerrar posiciones con grandes pérdidas pero yo tener que decir que voy a largo plazo aguantando posiciones por ahora me parece un poco ridículo no y cuando voy a largo plazo voy a buscar buenos valores desde luego no me voy a poner a comprar niveles de que está en máximo eso desde luego que no por lo menos bajo mi filosofía otro lo mejor lo consideran que sería lo correcto no pero yo no así que de momento pues bueno más de arriba fantástico pensar que la semana pasada cerró con 0,28 por ciento y es que más estás esta semana estaban diciendo ya hay síntomas de que estamos a punto de que comience bueno no ha comenzado ha comenzado ya esa gran tendencia bajista que va a hundir a los mercados bueno como siempre no luego te ponía sale otro artículo tal no sé qué menganito lo de los palotes dice que según su sistema bueno esto los mercados europeos todavía pueden subir 50 por ciento la hostia joder que puede subir todavía un 50 por ciento la hostia lo que están diciendo pero bueno yo me quedo flipar con lo que se dice uno y otro me da igual esto optimista y esto es pesimista la verdad que me dejan muchas veces pues fuera de lugar pero bueno ya sabéis como siempre digo hay que ser escéptico y optimista ni un pesimista aquí tenemos pues por ejemplo al nasdaq otro que también lo está haciendo muy bien la subida la subida más importante de nuestro principal índice bursátil es un 2,42 por ciento marcando nuevamente un nuevo máximo histórico en los 5.793 con 13 es así su nuevo máximo como veis pues se ha quedado muy cerquita de su tierra se muy cerquita del máximo semanal lo está haciendo muy bien muy bien marcando un mínimo semanal en los 5.661 con 59 desde luego lleva ya una subida estos mil 17 de un 19 como hacer uno por ciento 19 como hacer uno por ciento increíble es una auténtica bestialidad y es que aquí lo podemos ver perfectamente pero mirar vamos a abrir un gráfico mensual caía es que es alucinante no es una pasada mirarlo aquí estaba ese momento de congestión ese momento lateral que ya tuvimos la procedición se alcanzó y fue fácil y pensábamos que va a ser complicado el objetivo que nos marcaba cuando rompió no en gráfico semana este momento la trae que equipo perfectamente lo vemos en gráfico mensual pero es que mirar mira tenemos un doji y a partir del doji se no empieza a ir hacia arriba mira este movimiento pero es que este momento es que comparar la fuerza es comparar el tamaño de la vela es que no lo vemos es que nos vamos para el 2011 y es que no vemos una subida con vela del tamaño que estamos moviendo aquí y con la verticalidad y mira la verticalidad donde la tenemos y donde lo tenemos es increíble esto no corrige no sé por qué no corrige porque no quiere corregir y como no quiere corregir pues bueno pues hay que mantenerse ahí controlando nuestros estos los que un día decide bajar que ya lo he dicho cuando comience la gran corrección gran corrección yo no quiero decir una tendencia bajista como nunca se ha visto no hay que olvidar las tendencias se forman cifra impulso correcto impulso corrección de correcciones más leve una digamos nivel medio y otra bastante importante no pero desde luego yo no estoy hablando nada de pensar en esa en ese en ese fin del mundo no con lo cual es increíble no a mí me deja fuera de lugar cuando es que me pongo a mirarlo porque es que increíble es increíble muy llamativo y luego es que no tiene fin no tiene fin este valor no y en prueba ya como decía 6 19 como hacer 1 por ciento de 2017 y ojo que es que todavía no hemos terminado el primer semestre que como esto siga así yo no creo que pueda seguir esto mucho más tiempo desde luego aquí el nivel que tiene el soporte ya lo he comentado anterior vídeo sería el nivel 5.400 puntos ese sería el primer soporte que tendría importante si se pierde esta zona de los 5.400 puntos pues la más grande que vendría si yo ya aquí a buscarlo en torno a esos 4.900 puntos que sería pues evidentemente como vemos en la antigua resistencia del movimiento lateral que estuvo inmerso vamos a ver al daño industrial bueno también subía los índices norteamericanos esta semana han vuelto otra vez a pisar acelerado algo que en europa no ha sucedido en europa estamos con las dudas deshojando la margarita y como ya comenté ayer en mi vídeo blog si antes se ponen por ahí a decir los gestores de fondo que llega el momento de comprar renta variable europea pues resulta resulta que antes estanca se antes estanca si el pescado en gran parte está ya vendió ya está vendido en gran parte es decir la parte más grande de la tarta ya se la han comido pero bueno todavía puede ocurrir cualquier cosa ahí está cerrando en esos 21.080 puntos con 28 una subida un 1,32% vamos a ver que yo quisiera que rompiera hacia arriba alcanzar a mi 21.287 tener razón luego ya me da un poquito igual lo que haga no pero claro si rompe la larga pues habrá que trazar obviamente pues es objetivo teórico por ruptura del lateral pero de momento como no tenemos ruptura no proyectamos nada que luego como siempre digo sé que hay más de uno de gatillo fácil que le hacen de comprar sin tener la confirmación siempre que espera la confirmación entonces de momento lo está haciendo también muy bien el dao yo no obstante fijaros si el nasda lleva este 2017 una subida un 19,01% el stand-up 500 lleva solamente un 7,91 y el dao yo industrial un 6,67 por ciento valéntico 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 es que lo de lo de que está haciendo el nasda es alucinante verdaderamente muy lejos eso sí muy lejos de otro índice que vamos a ver bovespa bovespa que no hay que olvidar que el 2016 subió un 38,93 por ciento 38,93 por ciento una auténtica barbaridad bueno pues aquí lo teníamos bueno la semana pasada daba el sustillo pero ya comentaba vamos a ver esta mecha que se da la vuelta y vemos como como realmente el soporte del lateral que sería el mínimo esta velita que tenemos aquí pues ha aguantado la aguanta muy bien y esta semana pues ha corrido lo mismo e intentaba llevárselo abajo pero obviamente se ha dado la vuelta cerrando con una subida de un 2,31 por ciento un 2,31 por ciento teniendo a la gente las calles con un cabreo monumental el ejército patrullando las calles joder con un presidente que no saben de qué manera se lo van a quitar de en medio el problema que tiene es que ahora mismo no pueden no pueden quitarse al mes y se lo quitan de medio tienen que poner a alguien de su propio partido que es lo que no quiere la oposición la oposición quiere una elección es una elección es pero el problema es que las elecciones no serían hasta octubre 2000 hasta si octubre 2018 y antes no se puede hacer porque lo prohíbe la constitución brasileña lo prohíbe con lo cual bueno quitamos vamos a suponer que quitamos a michel temer y metemos por lo mejor michel temer dice bueno yo me voy pero voy a dejar mi delfín bueno pues estamos en las mismas porque posiblemente delfín como ya lo hemos visto en tantos casos de corrupción españa seguramente también estará implicado en la trama no de chantaje político de corrupción a todo nivel es que la situación muy complicada no muy complicada no es como decía aquí en españa y bueno imaginar que dimitiera mariano a rajoy y a quien ponemos otras elecciones no creo que ya unas terceras como hemos tenido dos días por una tercera me parece un poco absurdo pero claro al que metiéramos rajoy va a decir yo voy a meter a mi mano derecha y bueno es que el pp hay poquitos que no haya estado implicada en alguna trama no aquí lo tenemos bueno en madrid lo sabré mejor que yo los madrid años con la señora si fuentes no parecía un ángel no sabía nada de lo que estaba ocurriendo allí en madrid no tenía ni idea y ahora parece ser que bueno que también estaba implicada vamos que era una protagonista principal no no secundaria sino protagonista principal así que bueno de momento tenemos ese bovespa cerrando 64.085 mínimo semana de los 60.085 máximo 64 mil 170 puntos lleva una subida de un 6,41 por ciento bueno poquita cosa pero claro cuando lo sumas con lo que llevaba el año pasado y obviamente es que fijaros que realmente pues está muy paradito por estar prácticamente lo estamos viendo pues ya desde febrero pues se comenzó con ese movimiento lateral en el que estábamos inmersos que está oscilando entre 62 mil 496 como soporte y como resistencia los 69 mil 487 puntos vámonos al hansé bueno pues al hansé lo estamos viendo en gráfico mensual porque ya sabéis que aquí en gráfico mensual habíamos tenido una activación de un segundo impulso alcista de fibonacci con un objetivo en los 27 mil 545 46 yo prefiero verlo así a tener que estar viéndolo pues en gráfico semanal que no me gusta nada eso sí os voy a dar los datos de mínimo máximo obviamente de esta semana pero vamos a verlo en gráfico mensual que queda mucho más chulo así que el hansen bueno pues también ha hecho muy bien esta semana una subida en unos 69 por ciento la que pasa claro ahí se le ha adentrado en la de bovespa mira que lo estaba haciendo muy bien y parecía que esta semana podría ser rey de nuestros índices pero hay brasileños y los de la tecnológica y bueno pues han dicho vamos vamos a darle una pasada al dragón a dragón rojo y la verdad que bueno pero bueno no está mal unos 69 encerrando en esos 25 mil 628 05 obviamente tenemos aquí que bueno pues tenemos con un nuevo máximo máximo de 2017 hay marcado esta misma semana marcando un mínimo semanal pues que ha ido en los 25 mil 201 44 y un máximo en los 25 mil 724 un 40 lleva una subida de un 16 49 por ciento está muy cerquita muy cerquita de lo que lleva de su vida el ibs el ibe está en 16,60 por ciento en 16,60 por ciento y tenemos bueno pues aquí ya que a punto de alcanzarlo el hansen no lo está haciendo muy bien y es que fijaros de ese 2016 ese primer impulso esa corrección y desde enero ya desde enero donde aquí estamos viendo muchísimo un movimiento muchísimo más claro que el que tuvo a principio de 2016 donde hubo cierto atranque en los 21 mil puntos tuvo ese parón que no eran capaces de irse arriba hasta que bajista pero como vemos en gráficos mensuales fijaros 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 la gran gama este inferior y veis son recortes esos recortes que finalmente los alcistas conseguían auparlo al alza eso era muy importante desde luego con lo cual es bueno pues era síntoma de fortaleza por parte de la alcista a pesar de que no podían con los 21 mil puntos pero estaban dejando claro que tampoco los bajistas iban a conseguir nada del otro mundo llevárselo y marca un nuevo mínimo mínimo después de como vemos esta fuertísima caída que bueno tiene que ver con la devaluación del yuan chino por tanto estos 17 lo está haciendo aquí no hay lugar a dudas que llevamos tres momentos cinco meses estamos hoy es 27 de mayo hoy es sábado bueno estamos a punto de terminar el mes de mayo y se va a marcar pues cinco meses consecutivos con cierre alcista es tremendo la fortaleza que están plantando no pero bueno eso también donde estaba me vais a perder bueno podría moverlo por ejemplo pues en gráfico mensual aquí lo está moviendo perfectamente mirar hacer nada mirar qué movimiento tiene es bestial es bestial es aún más potente obviamente claro está por encima está ese 19% más vertical pero claro a mí estos movimientos tan verticales me da miedo siempre he dicho que es que todo lo que sube tan vertical luego la caída es del mismo la misma fuerza pero bueno mientras siga subiendo así que vamos a hacer no gira no así que bueno desde luego el canse muy bien vamos a ver si fuera capaz de irse arriba y sobre todo alcanza el objetivo aunque me parecería desde luego muy descabellado pensar que vaya a llegar al objetivo sin algún movimiento correctivo me parece oye que me gustaría a mí a mí lo que más me gustaría es que el movimiento original íntegramente en vertical y alcanzar esos 27.000 después que alcanzará ya como siempre digo me da igual lo que haga el hasén como cualquier otro valor me da absolutamente igual pero importante siempre tener razón pero podría perfectamente en cualquier momento tener una corrección y luego pues a lo mejor irse nuevamente arriba no es una posibilidad siempre como digo ese cita impulso corrección vámonos a japón al líquido 125 que bueno se le está atragantando los 20.000 puntos con duda después de cuatro semanas fantásticas increíbles maravillosa bueno pues vemos ahí los 20.000 que un problema ya no quitamos esa pequeña velita a cerrar en 19.686 con 84 mínimo en los 19.585 con 54 máximo 19.000 y una subida eso sí ha cerrado en positivo con un 0,49 por ciento bueno de momento vamos a ver aquí va a ser de luego hay que controlar pues desde luego lo que sería pues el hueco este hueco que tenemos aquí pues es un hueco de agotamiento no como hemos visto por ejemplo en el nasdaq este fue el hueco que tenía este importante hueco que hemos visto en todo en uno más más producida que en otros no que es el que os digo por ejemplo la renta variable europea que hay que controlar ese hueco bueno pues aquí el nikkei por ejemplo el en nada se ha dejado claro que no era un hueco de agotamiento pero sí que tenemos que el nikkei bueno está ahora mismo con duda podría ser un hueco de agotamiento como lo tira hacia arriba si lo anula es decir si viéramos caer por debajo pues de lo que sería los 19.143 puntos podría ser una primera señal alarmante podría ser una primera señal alarmante ya que no estaría indicando que sería un hueco de agotamiento obviamente ya si anulara el hueco que tenemos aquí es decir una pérdida de los 18.620 puntos pues ya eso sería ya un marapalo impresionante lo que iba a recibir el nikkei pero como siempre digo paso a paso primero a ver si son capaces los bajistas de cerrarlo con un cierre al menos diario diario por debajo de 19.143 puntos se consiguieron pues a lo mejor podría tener posibilidades de que viéramos una corrección después de este movimiento impulsivo alcista y ante la incapacidad de superar los 20.000 puntos lo cual me fastidia porque con lo bien que íbamos hacia arriba ascendiendo nuevamente a ir a por nuestro objetivo son 20.325.46 nuevamente pues empieza la duda como ya sucedió aquí en este amplio movimiento lateral vamos a europa vamos a frankfurt a ver el dash performance que bueno a cerrar en esos 12.602 puntos con 18 ha cedido un 0,29 ha cedido ha sido nuestro índice el único que ha cedido un 0,29 por ciento marcando un mínimo en los 12.529 con 51 y un máximo en los 12.703 con 74 desde luego está teniendo problemas ya desde luego la situación después de superar con lo bien que hizo cuando superó su anterior máximo histórico en esos 12.388 12.390 puntos lo superó muy bien pues bueno pues empieza la duda empieza la duda y ahí cuando ya tenía muy cerquita los 13.000 puntos pero la situación como digo desde luego hay cierta incertidumbre y cada vez que tose eeuu pues europa se resfría no sabe bien qué hacer de momento pues podríamos decir que si esta medida está aguantando los 12.500 puntos que sería nivel que habría que vigilar a esos dos mil trescientos dos mil trescientos noventa que era antiguo máximo sería quizá ese colchoncito que tendría ya que en caso de perderlo pues evidentemente pues no iríamos a la zona del 11.800 puntos no así que de momento vamos a controlar ese nivel que digo 12.500 12.390 vamos al fuxi bueno pues el fuxi muy bien sube un 1.03 por ciento esta semana cerrando nuestros 7.547 con 63 obviamente marcando un nuevo máximo histórico en los de 7.554 con 21 casi el máximo semanal un mínimo en los 7.470 con 71 fijaros que parece que es una cosa del otro mundo increíble la subida también tenemos fijaros 5 cierre consecutivo ascendente 5 fantástico lo está haciendo muy bien nuevamente en vertical fijaros aquí prácticamente lo hizo en vertical también y bueno luego se llevó su movimiento que pensamos teníamos tres alternativas hombro cabeza posible a hombro se descartó movimiento lateral que también se descartó y la tercera posibilidad un valle cresta valle doble suelo de continuación que ha sido el que se activa la semana pasada ya os dije vamos a tener un poquito de precaución porque no me gustó la mecha superior tampoco que me gustó la inferior ahí más o menos tenemos una peonza es una vez en definición con lo cual de indecisión perdón no indecisión decisión con lo cual dije vamos a ver la semana que viene y ahora sí esta semana ya sí que va hacia arriba con lo cual no hay lugar a duda con lo cual tenemos ese doble suelo activa de continuación con un objetivo en los 7.799 bueno 7.800 puntos ese sería su objetivo la verdad que sería otra subida bastante importante no pensar que aquí aquí en 4,66 7 por ciento que bueno ya ha recorrido una parte importante de la semana pasada un poquito y esta semana como digo otro 1,03 por ciento alerta con lo cual bueno pues si ya ya le que le va quedando menos ya podríamos hablar de un 3 por ciento para llegar a esos 7.800 puntos con lo cual bueno ese sería el objetivo teórico bueno en pensar el fusil por ejemplo fue el segundo índice que el 2016 más subió después de lo ves para eso sí un quince y pico por ciento nada que ver con ese 38 por ciento que tuvo casi 39 por ciento que tuvo el bovespa no pero bueno dentro del cable fue si lo estuvo haciendo muy bien y es que siempre a mí la verdad que me encanta no verlo un poco como está y es que mirad desde esos 5.500 un punto fijaros este fue los mínimos en febrero de 2016 mira la tendencia bajista fijaros estamos los 7.547 y en subida libre estamos subida libre así que esto ha sido todo os pido que estén muy atentos a próximo vídeo y simplemente daros un abrazo y que lo pase bien este fin de semana desde luego hay que disfrutarla no pide de luego en almería está haciendo un tiempo fabuloso y de luego invitaría a la playa lo que pasa que a mí yo no soy muy de playa pero desde luego da encanto no yo desde aquí perfectamente estoy viendo toda la playa de roquetas de mar y da encanto ver cómo están tan clarita pero bueno lo dicho que es que a mí la playa no me gusta pero sí que me gusta el calorcito que tenemos ahora mismo que no es el calor que tendremos en julio y agosto que ya será para no estar pero bueno aquellos que podéis pues a disfrutar de la playa y el que no pues que disfrute de su hobby así que nos vemos muy pronto venga un abrazo chao y